También se toma conocimiento de otro accidente, pero esto en la comarca lagunera, del ingreso a lo que es a un hospital del Issste, en la ciudad de Gómez Palacio, de cinco personas lesionadas, esto por un accidente vía el carretero de tipo volcadura, y bueno, pues las personas fueron identificadas con los nombres de César Osvaldo García López, de 22 años, quien es el conductor, Gabriela Liliana González Hernández, de 31, Jimena Paredes González, de 3 años, Andrea Renata García González, de 10 meses, y Álvaro Yusel García López, de 10 años de edad, ellos con un domicilio que es en el municipio de Canatlán, Durango, todos presentando golpes y escoraciones en diferentes partes del cuerpo. Los hechos, el día de ayer, cuando viajaban a bordo de una camioneta, la marca GMC, Lina Yukon, modelo 2002, color guinda, conducido por César Osvaldo, circulando sobre la carretera Durango-Parral, y en el tramo del volado de la Zarca, perteneciente al municipio de Hidalgo, en el kilómetro 120, les invade el carril un vehículo color gris, desconociéndose más características y la identidad del conductor ya que se da a la fuga, perdiendo el control del vehículo, para posteriormente volcarse con los resultados ya descritos.